Me dicen mis amigos que visite un doctor, por seguro he pescado alguna enfermedad Que estoy muy ojeroso, que estoy adelgazando y ya no tengo fuerzas ni para cotorrear Pero yo les contesto, por mi no se preocupen, me gusta estar enfermo, ojalá empeore más Porque este mal que tengo, solo es un mal de amores y no hay nada ni nadie que lo pueda calmar Porque tú eres esa hermosa enfermedad de la que yo no me quiero curar Es que tú eres esa hermosa enfermedad de la que yo no me quiero curar En casa me regañan porque todo se me olvida a la hora de comer, me la paso a suspirar Y ya me lo dijeron, que vendrá una hechicera, hacerme una limpia y me van a exorcizar Pero yo les contesto, por mi no se preocupen, me gusta estar enfermo, ojalá empeore más Porque este mal que tengo, solo es un mal de amores y no hay nada ni nadie que lo pueda calmar Porque tú eres esa hermosa enfermedad de la que yo no me quiero curar Es que tú eres esa hermosa enfermedad de la que yo no me quiero curar Porque tú eres esa hermosa enfermedad de la que yo no me quiero curar Es que tú eres esa hermosa enfermedad de la que yo no me quiero curar Gracias.